Es super millonario, mide metro y medio, las mujeres le adoran. Arthur, el soltero de oro. El miércoles a las 22 horas, entre 5. Desde hace 150 años, estamos asegurando el futuro de millones de personas. Gente de todo el mundo, gente como usted, que encuentra el National Nederlander, el respaldo de expertos profesionales y toda la solvencia de un gran grupo asegurador. National Nederlander, 150 años, asegurando a millones de europeos. ¿Te acuerdas de aquellos años? ¿Te acuerdas de los momentos que has vivido con Carta Nevada? Ahora Carta Nevada celebra sus bodas de oro y le gustaría celebrarlo contigo. Por eso te regalamos botellas de Carta Nevada y también joyas de recuerdo. Incluso puedes acompañarnos a la gran fiesta en las cabas Freixenet de California. Las invitaciones las encontrarás debajo del tapón. 50 aniversario, Carta Nevada. Freixenet, más de 100 años. Los grandes atletas no tienen límites, como el nuevo Seiko. Un reloj capaz de medir tu esfuerzo en décimas de segundo. Adivina dónde están jugando al auténtico Pictionary. Lo me has pasado muy bien. Solo hay un auténtico Pictionary. El más divertido. Este es uno de los deportes más sanos y naturales que existen. Practícalo. Practica en Danone. Danone, patrocinador oficial de los Juegos de Barcelona 92. Los coches inteligentes, los mejores, los más avanzados, sueñan con Artoil. Gota a gota, su sistema exclusivo de refino full finishing, marca la diferencia. Artoil, Artoil. Artoil, la clara diferencia. Cristina, ¿está todo listo para nuestros amigos esta noche? Sí, y tengo preparado también algo dulce. Pero Cristina, ¿a nuestros amigos no les gustan los dulces? Nada de dulces, ¿eh? Depende de lo que les ofrezcas. Cristina sabe que tendrá éxito, porque Moncheri es una gran especialidad a la cereza. Una bonita verdad. Buenas noches. Adiós. Y decías que no les gustaban los dulces, pues tan solo ha quedado un Moncheri. Pero Cristina, Moncheri no es un pompón cualquiera. Ah, ¿no? ¿Quién puede decir que no a Moncheri? Así es Nana Moscuri cuando canta nuestras canciones. La historia de un amor, como no hay otro igual. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Para que puedas desear felicidad a los tuyos, Galerías tiene todos los regalos. Navidades blancas en Galerías. Otras noticias hasta ahora. Con Telecinco hasta Kiev para asistir a un partido de Copa de Europa de trascendencia crucial. Dinamo de Kiev, Benfica. Rusos y portugueses, los dos máximos rivales del FC Barcelona por un puesto en la final. Futbolísimo. Dinamo de Kiev, Benfica. Las espadas están en alto. La emoción servida. En breves momentos, en Telecinco. Me tomaría unos calamares en su tinta con arroz. Eso está hecho por calvo claro. Si usted observa detenidamente su televisor, descubrirá que la imagen parpadea. En Philips no hemos parado hasta encontrar la forma de que usted disfrute de las imágenes plenamente. El resultado son los nuevos televisores Philips Matchline 100 hercios. Con ellos, ver la televisión es más relajante para sus ojos. Philips Matchline 100 hercios. Deje que Philips le abra los ojos. Marruecos, un país lleno de encantos. Tal vez le sorprenda que una mujer le hable de un jereco. Mi reto es que pruebe San Patricio. Un vino dorado, seco, único. Pruebe San Patricio y bébalo con toda libertad. A la hora que quiera y con lo que quiera. Algunos hasta lo toman con hielo. Entonces se llama Sampa. Vino San Patricio de Garvey. Amarás a un santo. Colonia Jacques. El aroma de los hombres más buscados. Mira, es lo último. Son unos panties de bolsillo. Puedes llevarlos siempre contigo. Una carrera tranquila. Ahora llevas contigo un fácil remedio. Remedia de Dusen. Remedia de Dusen. Una idea redonda. Remedia de Dusen. Tus panties de bolsillo. Si tu vida dependiera de las pilas, ¿Usarías las pilas que dicen que duran más que las normales? ¿Las que prometen que duran mucho más? ¿O las que te garantizan que ninguna otra pila dura más? Ucar. No hay pila que dure más. ¿Qué se tomaría la señora? Ah, unas supremas de atún claro. A la jardinera con jamón. Eso está hecho. Eso está hecho por calvo, claro. No se caliente la cabeza. Caliente sencillamente su plato del restaurante en casa. Porque las cosas bien hechas, bien ricas están. ¿Sabes lo que me apetece ahora? Eso está hecho. El tiempo es tuyo con Citizen Chronograph. Relojes multifunción y multialarma que ponen en tus manos el dominio del tiempo. Citizen Chronograph. Nunca tuviste tanto poder sobre el tiempo. Citizen Chronograph. El dominio del tiempo. E iniciamos nuestro último bloque informativo desvelando las portadas de los periódicos de mañana. Benfica, tras la publicidad, vamos con el comienzo del partido. Gracie Coffee, única crema de whisky con café. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Poner sal día y hacer aquí la costa de Valdeborillo. Una idea genial. Pero a mí no me sacan ni un duro mal. El turismo es un gran invento. Con Paco Martínez Soria. Aquí los huevos con magra se llaman huevos con beicón. José Luis López Vázquez. Si es que no la conozco de nada. Y Antonio Zores. Y con chicas. El turismo es un gran invento. Bueno, si paga el ministro. Para lavar bien la ropa, el detergente solo no basta. Hay que frotar. Eso era antes. Y también hay que ponerla en relojo o hacerle un buen prelavado. Eso era antes. ¿Antes de qué? Antes de Vip Turbo. Miren este mantel. No hay por dónde cogerlo. Pues va directo a la lavadora. Con Vip Turbo usted meta la suciedad. Y saque solo limpieza. Mírenlo, súper limpio. Con Vip Turbo se acabó el frotar y todo lo demás. Gran peche. Licor suave. Gran peche. Un gran placer. Piroflam. Del intenso frío glacial al calor más abrasador. Una dura prueba que solo los más fuertes pueden superar. Piroflam. Versatilidad sin límites. Mira la obra. No. Mira la moda. Pulsar. Mira, muñeca. A algunas mujeres les gustaría que su pareja siempre estuviese así. Pero desgraciadamente, no siempre juegan a la pirámide del amor. Pirámide del amor. Sorprende a tu pareja. ¿Cómo que estás concierta? ¿Cómo no? ¿Cómo atraes? Comodidad. ¿Cómo atraes? Abanderado el atractivo de la comodidad. ¿Cómo atraes? Oye, tú hablas. ¿Y compones música? ¿Y tampoco animarás imágenes? Claro, tú no eres un Inves Multimedia PC. No, 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 no. No te esfuerces. La última palabra en ordenadores la dice Inves Trónica. Regale un ordenador Inves Multimedia PC. Hablan de futuro. Estamos de nuevo con ustedes para compartir en esta madrugada de fútbol lo que pueden dar de sí dos rivales del FC Barcelona. Recordad que de la primera parte ahí lo ven. Dinamo cero, Benfica cero. Atención a la primera gran cita. Porque la nueva noche de los viernes os trae sensacionales sorpresas. Humor y diversión con dos grandes éxitos. A las 22 horas, desde Beverly Hills, la aventura de ser joven. Sensación de vivir. Y a las 23 horas, el humor nacional de la plaza de la carcajada. Tutti frutti. No lo olvides. El viernes, doble cita con la diversión. El viernes, a partir de las 22 horas, en Telecinco. Vale, vale, vale. Y entonces, el príncipe dejó a la princesa en su castillo con el lado de fuera. ICH MUCHIN FATATO ES CUIL HABLELUKHA. Gracias por ver el video.